Guadalajara, la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se ganó palmas y porras de jóvenes tapatíos al abordar temas como la regularización de la marihuana y el aborto. Durante el foro, del triunfo electoral, a la cuarta transformación, que tuvo lugar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Sánchez Cordero recordó que, según especialistas, el cannabis es menos dañino y adictivo que el alcohol y el cigarro, no es legalización de las drogas, es regularizar las drogas. La iniciativa que se presentó al Congreso fue la regularización y no de todas las drogas, solamente de la marihuana, dijo Sánchez Cordero, quien de inmediato desató el aplauso del público reunido en el auditorio de un hotel ubicado en la zona de Expo Guadalajara. Una segunda manifestación de apoyo, para la que será la encargada de despachar en Bucareli fue cuando ésta fijó su postura en torno al aborto, por supuesto yo no estoy de acuerdo con el aborto. Tampoco estoy de acuerdo con el suicidio asistido, ni con la legalización de las drogas, respondió a un grupo de jóvenes que mostraban pancartas alusivas a esos temas. Estoy con la despenalización, que quiere decir que las mujeres no sean procesadas. Las mujeres no tenemos por qué ir a la cárcel. Segundo, estoy propugnando por la muerte digna. Por otra parte, Sánchez Cordero dijo que apoya un acuerdo con Estados Unidos para evitar el tráfico de armas. Durante el foro, la futura responsable de la política interior del país habló de otras propuestas que pretende impulsar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como la amnistía y el indulto. Con información de Reforma, en esta nota, Feria Internacional del Libro Olga Sánchez Cordero.